Roberto Carlos no solo ha estado presente en diferentes programas de conducción a lo largo de ellos, también formó parte de uno el gran pastelero Back of Celebrity México y además condujo la más draga 4, programa que le dio popularidad a nivel internacional y con el cual se atrevió a experimentar su lado más creativo y glamuroso. El ahora también cantante su sencillo salvaje se estrenó a finales de septiembre cumplió una de sus más grandes fantasías y decidió ser transformado en drag queen para entregar la corona a Rebel Mork, ganadora de la temporada. Con mucho brillo, colores pasteles y un vestuario de Erika Sabe, integrante del famoso grupo pop mexicano OV7, Roberto Carlos fue transformado en una feminosa de la mano de una ex participante del reality drag más popular de América Latina, Luna Lanzmann fue integrante de la tercera temporada y representante de la Ciudad de México. El ex conductor de Sal el Sol escribió en sus redes sociales donde compartió el detrás de su proceso como una queen. Erika Sabe aprovechó la gran euforia que esto causó en redes sociales para colocar algunas fotos y videos de ella con el vestuario puesto y el conductor después de su transformación. Ayer, uno de estos vestuarios se los presté a Roberto Carlos sabiendo que lo utilizaría en la final de la más draga para honrar a todas las dragas de todo México y que lo portaría muy bien. Por todas las dragas que algún día se han inspirado en los vestuarios de OV7, sepan que ustedes me han inspirado a mí. Ojalá les podamos contar Roberto y yo la aventura que fue en mi casa probándose todos mis boudes. Sigo emocionada, escribió la intérprete de éxitos como tenemos un secreto. Te quiero tanto a un pie tras otro pie. El conductor terminó agradeciendo todo el cariño del público y mencionando que realizar el arte del drag es muy difícil, por lo que ahora más que nunca entiende todo lo vivido en el reality. Te quiero tanto a un pie tras otro pie. Te quiero tanto a un pie tras otro pie.